Reventa la palabra, Yuswan, Palacio. Querido General de Ejército Raúl Castro, Presidente Díaz-Canel, Presidente Lazo. Alguien decía un día que si Cristo repartió los panes y los peces un día, el Comandante en Jefe Fidel Castro, el General de Ejército y nuestros dirigentes de hoy han estado repartiendo los panes y los peces al pueblo cubano durante más de 60 años y se seguirán repartiendo con esos principios, con esa base humanista, con esa ética y con esa dignidad. Nosotros estamos viviendo en revolución, estamos viviendo una revolución que es si no esa estrategia que se ha presentado, esa actualización de esa estrategia que implica tantos cambios y tantas transformaciones, una revolución, es cambiar lo que tiene que ser cambiado, decía Fidel, con sentido del momento histórico. Por eso es que es tan importante. ¡Qué manera de hablar mierda! ¿Qué? ¿Qué? Vaya, ve. Porque es que no hay otra, o no hay otra, es decir, es un embotamiento de sandez. No, ahí hay, ahí hay, ahí hay compañeros... Son arrobas de idioteces. ¡Viva! ¡Viva! Yo me imagino cómo debe estar la comunidad cristiana. Ahí hay compañeros Yisrián, Yisrián Palacio, el compañerito Yisrián Palacio. Pare un momentico con el órgano, por favor. ¿Cómo se llama? Trisuán. ¿Trisuán? Trisuán. Coño, ni lazo se sabía el nombre del compañero, pero bueno, Mulán, Mulán. Mulán Palacio. Lisbán. Lisbán Palacio. Ok. Ya, Mulán Palacio. Bueno, el compañerito ahí habló bonito. Oye, ahí se hizo otro mundo en el Palacio de las Comisiones, en el pleno de las sesiones del séptimo de lo ordinario de la semana pasada. ¿En el qué? En el pleno de sesiones del ordinario, del ordinario. El ordinario. Estábamos allí. Es el momento más bonito, el momento más bonito para todos los delegados ahí en la Asamblea Nacional, ya que es el momento del año. Cada delegado sueña con ese día, porque ahí ese día cada delegado puede realmente demostrar, ese día cada delegado, vaya, es cuando puede, de verdad, ejercer. Pero esto de comparar a Cristo con estos dos... Sí, 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 pero eso te lo voy a explicar poco a poco para que después no hayan dudas. Te lo voy a explicar. Cada delegado sueña con ese día, porque ese es el día donde él de verdad representa, ese día representa al pueblo, y ese día el delegado en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional es cuando el diputado está en su evento, evento más importante. Pero qué tristeza coger el día más importante para hablar esa cantidad de idioteces. ¿Y sabes por qué es el día más importante del delegado? Porque ese es el único día que el delegado merienda, almuerza, vuelve a merendar y vuelve a comer. Oiga, señor. Y comida buena. Y por... Óigame, y lo único que hay que hacer ahí, lo único que hay que hacer ahí es levantar la mano y bajar. Nada más. Por un desayuno, almuerzo y comida. Claro, nada más que dicen. Ahí con los compañeros, con los compañeros, con los grandes, con los que me tienen a mí dicen. Y hacemos las votaciones democráticas, allí, y dicen. Los compañeros están de acuerdo, los que estén de acuerdo, los que estén de acuerdo se abstienen a... Y ya, ya, votamos ahí. Los que estén a favor, los que estén a favor y en contra se abstienen. Y va a tramar y se va allá. Hay una sola oración, los que estén a favor y en contra se abstienen. Y no, pero compañeros, oiga, una sola, eso nada más que se mira. Y tú estás repleto y medio dormido. Y ya, óigame, ahí dan unos clases de pan con jamón con malta. El almuerzo. Si usted ve el almuerzo ahí, hasta jabitas le reparten a uno. Y yo siempre me llevo los huesitos para hacer una sopita después en la casa por una tarde. Para Mima. Sí, para Mima. Yo a Mima le llevo ahí. Bueno, José Carlos, quiero decirle que la gente está... Y como el pueblo no puede darse esos lujos de estar de la merienda, almuerzo y comida, allí vamos nosotros a representar en nombre del pueblo y comernos la comida allí para que el pueblo se sienta representado también. Y va, mira que lo tenga en la mano, por favor.